Gente, tengan en cuenta que hoy es sábado, día laboral, casi nadie ha ido a la cancha, ¿no es cierto? No, ayer me ha regalado un lombro. Bueno, bueno, así salimos de la cancha del Chaco Forever. Y así salimos rápido de la cancha, despejando de la congestión. De la gente, tengan en cuenta que hoy es un día sábado, día laboral en el Chaco. Mucha de la gente no puedo ir, es patizante. La barra más vale que la barra, pero faltaron algunos. ¡Vamos, el Chaco! ¡Vamos, el Chaco! ¡Vamos, el Chaco! ¡Vamos, el Chaco! Con Horacio, te estábamos buscando, bro. Sí, si el loco me pasó en la entrada, ¿viste? Y ahí yo pegué la vuelta. Y ahí entré por la 15 nomás, y después saltó el tejido nomás. Y me pasé la Popular. Sería, igual era Popular también la otra, pero... Claro, sí. Pero era más tranqui, ¿viste? La 15. La 15, pero después ahí pasé la General. Pero no sé de qué onda el Chaco, ¿viste? Que no me dejó pasar. Pero ya fue, pasa nada. Entramos, lo importante es que entramos, la pasamos bien. ¡Profe! ¡Aquí, nos tiramos! Ahí, en el sitio, en el centro. ¡Vamos, listo, Gaby! Este es el Chaco, gente, te corta la calle y todo eso, ¿eh? Pasión de multitud. Y cuando, ante el partido, bro, no está... Es una locura, ante el partido, me imagino. Nosotros no quedamos mucho tiempo acá. Sí, lo que pasa es que el asado, el chinchulín, que el vinito, que lo redondito, ricota y eso. Se pasó, salimos hoy juntos, ¿sí? Nosotros siempre te decimos en la quinta y te ponemos el partido a las nueve. Claro. Ocho, dos, conmigo, después llevo un plato acá y le metemos una dos horas, una estaviada. De una. Cortamos todo acá y ahí. Pero bueno, acá estamos. Eso es lo importante. Se comió, estaba espectacular el asado. Fue espectacular. Tranqui, paseando por el Chaco, gente. Cortamos, gente. Cortamos, gente.